A mí me convocaron y si podían una mano acá, ¿viste? Pues cuando me dijeron lo que era, te podés imaginar. Y vinimos con Oscar a ver. Estas cosas te mueven, claro. Después de todo lo que yo he hecho acá en su día, estas cosas venimos, ¡pah! Venís de una onda. Es el martes totalmente live esto. Y les traigo instrumentos y disfrutamos. Una hora, pero a mí me encanta porque... Otra que ellos conocen a mis padres, ¿no? Los dos han fallecido, pero me los nombran. Y te acordás, María, ¡pah! Es una cosa hermosa. Veníamos a experimentar porque no tenemos... Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con gente mayor. Y los que se están divirtiendo, vamos a traer tambores, nos vamos a tocar candombes, murgas. Vamos a tratar de hacer que ellos se diviertan y las canciones que ellos sabían las volvemos a nuestra manera. Yo traigo el piano, parte de la pianola, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo. Hacémoslo, que ellos se sientan una hora viviendo. Tiene mucho también como objetivo para ellos, ¿no? Porque es una motivación de seguir aprendiendo algo más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ellos al principio cuando nosotros les dijimos, ¿podremos tocar? Sí, todo el mundo. Si ustedes quieren tocar, van a tocar. Y acá no importa si les erran o no. Ustedes vieron las caritas de ellos, ¿verdad? De felicidad. Yo pienso que llegar a esa edad y poder expresar como están expresando, para nosotros es un gran orgullo porque es lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, tocamos la primera infancia y ahora nos fuimos hacia arriba. Sinceramente, gracias a ustedes por... Y ven que nosotros estamos disfrutando. A prioridad, la oportunidad que me dio de enseñar a los niños y a la gente veterana, para mí es un orgullo.